Y bien, a ocho días de su ingreso a cuidados intensivos, Rodolfo Palomo, el joven simpatizante de Tigres, que la semana pasada fue agredido por un grupo de aficionados derrayados, ya respira sin ayuda de aparatos, así lo informó el secretario de salud Manuel de la OCA Basos. Será hasta dentro de una semana cuando se podrá conocer si sufrirá alguna secuela neurológica a consecuencia de las agresiones que sufrió. Gracias.